Yo creo que tenemos la obligación seria de, a menos de que sea imposible por alguna razón, hacer los esfuerzos necesarios para convertir la información que estamos generando en elementos que sean transmisibles a la sociedad. Me parece que en este tema, que es verdaderamente crucial para la sobrevivencia de nosotros como especie en este planeta, hagamos realmente un esfuerzo de comunicación. Es un problema real, lo tenemos que ver realmente con sus dificultades, pero también con sus posibilidades y con la esperanza de que tenemos la capacidad humana, inteligencia, para poder resolver los problemas que tenemos enfrente. Los reporteros son parte de esa sociedad, pero además tienen esta doble cara. La función y yo diría que también la obligación, a su vez, de transmitir a la sociedad elementos que son creíbles, que son sólidos y que son realmente, digamos, transmitidos con honestidad y con responsabilidad. Yo esperaría una cosa muy concreta. Para México, el hecho de que esto eleve el nivel de la sensibilidad social respecto al tema y que, por lo tanto, más grupos mejor informados estén metidos en entender esto y en difundir estos elementos entre los miembros de sus asociaciones o entre sus vecinos. Eso en sí será muy importante, porque finalmente ahí está la fuerza más grande en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.